Esta vida está llena de gente en la calle, con el alma llena de nudos y candados, y situaciones no resueltas. Viviendo en energías que están muertas. Viviendo en acontecimientos que ya pasaron pero no superaron. Navegando en el interior con lágrimas que debieron salir hace mucho tiempo. Cuando tú tienes que llorar, llora. No te quedes con un mal de lágrimas guardado en el alma, que con esa misma lágrima te vas a ahogar. Por eso es que cada persona tiene que vivir cada momento. Cuando te toca llorar, no guías, llora. Cuando te toca ser fuerte, sé fuerte. Pero cuando la vida te presenta que tiene que ser débil en un escenario, no te muestres fuerte, reprimas el dolor. Porque si te quedas con ese dolor en el alma, ese mismo dolor te va a ahogar. Esto es lo que tenemos mucha gente, con dolores no resueltos, con males no resueltos, que al final la vida le va a presentar de nuevo el mismo escenario. Y van a sufrir de nuevo. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 8. Se levantó pues y comió y bebió. ¿Qué hizo él? Y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oré, el monte de Dios. Qué interesante esta historia. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, vino a él la palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Yahweh, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel le han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y pondré y ponte en el monte delante de Yahweh. Y aquí Yahweh que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahweh. Pero Yahweh, ¿qué cosa? Y tras el viento un terremoto, pero Yahweh, y tras el terremoto un fuego, pero Yahweh, y tras el fuego un sílogo apacible y delicado. Verso 13, ¿qué dice? Y cuando Elías oyó, palabra clave, ¿qué vas a decir? ¿Cuándo qué? Oyó. Cuando Elías oyó. Esta historia es muy fascinante, es muy fascinante la historia de Elías. Casi todos hemos oído esa historia. Porque es muy predicado Elías. Elías es uno de los hombres más misteriosos de la Biblia. Dice que Elías era tibita. Hasta su nombre y su pueblo son de origen desconocido. Este hombre, la analogía de la Biblia dice que se lo llevó un carro de fuego y a los tres años andaba mandándole cartas a los reyes. O sea, que la vida de Elías es una vida misteriosa, una vida llena de incertidumbre, una vida llena de cambios radicales, encenderos opuestos. Y beber de la vida de Elías es conocer las realidades de Dios que hoy no conocemos. Hablar de la reencarnación es un tema bien delicado porque de este lado del mundo, en Occidente, se nacionalizan los conceptos. Si tú hablas de raíces hebreas, tú eres judío. Si hablas de la reencarnación, eres hindú. La gente asocia las liturgias religiosas con naciones. Pero, en la medida que tú vas avanzando y elevando y despertando, ¿qué es lo más importante? Despertar. ¿Qué es lo más importante? Porque en este mundo no todos están del pie. Como tampoco todos están dormidos. El jilgul es una rotación. ¿Qué es el jilgul? Es como volver de un punto a otro. Es como la vida son puntos. Que si tú los pones en una mascota, te vas a ir dando cuenta que tú has vivido un mismo escenario hasta 10 veces. La gente dormida le llama a esto un déjà vu. ¿Qué le llama? Y dicen, esto yo lo había vivido. ¿Esto qué? Y mucha gente se torna como confusa cuando tú llegas a un escenario y se repite el mismo sentimiento y las mismas sensaciones en el alma que tú has vivido en otro escenario. La mente se turba con eso. Todo lo que nos rodea es energía. Todo lo que nos rodea es energía. Todo lo que nos rodea es energía. Todo es energía. Todo es energía. ¿Qué es todo? Entonces, todo lo que yo vivo tiene su propia energía. Cuando yo repito algo, alguna situación que yo la pasé pero no la aprendí. La pasé pero no la, tu alma se queda con esa sensación de derrota y se queda con la energía que sintió. Tú no pasarás uno ni dos déjà vu. Tú pasarás cientos de déjà vu. Cada vez que te toques repetir una experiencia, sentirás la energía de aquel momento. Entonces, el alma sentirá como si eso ya lo vivió. Porque el alma dice, yo conozco esta energía. ¿Te conoce? Entonces, es probable que si tú viviste algo en tu hogar, cuando tú creces, si se repite lo que viviste en tu hogar, vas a entender que fue que lo viviste a otra hora. Porque te va a ligar el alma con la misma energía. Entonces, de una forma natural, los acontecimientos van reencarnando. Tú vives un momento de la vida. Cuando te toca repetir ese momento, tú sientes que ese momento murió cuando lo vives. Pero los momentos no mueren cuando tú lo vives. Los momentos mueren cuando tú bebes la enseñanza que traen. Cuando mueren cuando mueren los momentos. Por eso la Biblia dice, ninguna tentación nos ha venido que no sea como humana. Todas las tentaciones son como. Pero si no que juntamente con la prueba. ¿Qué vino con la prueba? Entonces, tú puedes pensar que esta prueba ya pasó. Pero hasta que tú no la aprendes, no has cruzado por la salida. Entonces, eso que tú viviste, se va a volver a repetir ese mismo acontecimiento. Aunque tengan otros rostros los protagonistas. Por eso hay gente que dice, yo me voy a encerrar. Porque todo el que he dejado que se me acerque, me ha traicionado. No has aprendido la enseñanza. Porque cuando te traicionan una vez y tú aprendes la, ese puente se rompe. Tú sigue amando. Lo que tú no veas son los puentes donde la energía de la traición regrese. Y nosotros tenemos algunos puentes que se agraron. Porque si el dolor se está repitiendo, es porque el mal está reencarnando. Un mal no superado va a reencarnar de nuevo. Un dolor no superado va a reencarnar de nuevo. Por eso a veces tú sientes algo y te sientes mal. Pero cuando terminas llorando, es porque te vienen cosas a las memorias. De nudos que tienes en el alma, que no lo has resuelto. Esta vida está llena de gente en la calle. Con el alma llena de nudos y candados. Y situaciones no resueltas. Viviendo en energías que están muertas. Viviendo en acontecimientos que ya pasaron, pero no superaron. Navegando en el interior con lágrimas que debieron salir hace mucho tiempo. Cuando tú tienes que llorar, llora. No te quedes con un mal de lágrimas guardado en el alma, que con esa misma lágrima te vas a ahogar. Por eso es que cada persona tiene que vivir cada momento. Cuando te toca llorar, no rías, llora. Cuando te toca ser fuerte, sé fuerte. Pero cuando la vida te presenta que tiene que ser débil en un escenario. No te muestres fuerte, reprimas el dolor. Porque si te quedas con ese dolor en el alma, ese mismo dolor te va a ahogar. Entonces lo que tenemos es mucha gente con dolores no resueltos. Con males no resueltos. Que al final la vida le va a presentar de nuevo el mismo escenario. Y van a sufrir de nuevo. Diga conmigo, rotación. No lo que usted diga, rotación. Entonces las cosas se van a ir repitiendo. ¿Qué pasa con la cosa? ¿Qué pasa con la cosa? Mire este escenario. Este hombre se llama Elías. Un hombre de Dios. Con el único hombre que la Biblia se tomó el tiempo de decirnos que era un hombre lleno de pasiones. Fue con Elías. ¿Por qué? Porque era tan maravilloso lo que él veía. Elías un día amaneció. Y habló la palabra y dijo, hasta que por mi palabra no sea, no va a llover. ¿Hasta por qué? Dios no se lo dijo. Dios no lo mandó. Él dijo por qué. O sea, hay una autoridad sobre la gente que se acerca a Dios. No estoy hablando de los falsificadores de la voz de Dios. No estoy hablando de todos estos falsos profetas que usted los reúne todos y los manda a la letrina y hasta la letrina los rechaza. Estoy hablando de un hombre que donde él llegaba, llegó la voz de Dios. ¿Quién llegó? ¿Tú sabes con quién Elías andaba? ¿Con quién? Con la voz de Dios. ¿Tú sabes lo que es eso? El ángel, el ángel, el ángel del Señor acampa. ¿Y de quién? Y los. Todos andamos con ángeles. Elías andaba con ángel. Elías andaba. ¿Y de usted con quién? No, Dios no. Eso es pagano. Elías andaba con la voz. ¿De quién? Cuando él se mete en la cueva. ¿Quién le habló a Elías? No. La voz le dijo, Elías, cuando tú salgas, te vas a encontrar con quién. La voz le dijo, sal para afuera. Que ahorita Dios va a pasar. Va a pasar. Yo soy bajé. Si este que estaba adentro hablando con él era Dios. No le voy a decir que salga porque están juntos ahí mismo. ¿Cómo están entendiendo? Le dice en la cueva. ¿Quién le habló a Elías? ¿Quién le habló a Elías? O sea que todo lo que Elías decía, que sea esto. Cuando la naturaleza miraba a Elías y veía con el ser que él andaba. Obedecía. Todo lo que Elías decía tenía el sello de la voz. ¿Tú te imaginas eso? Que tú lees con una gente mujer que te dice mujer. Mira, yo estoy a matar unos cuantos. Yo experimento a veces. ¡Muere! ¡Oiga! Todo lo que Elías decía es repaldado por bien. Pero Elías lloraba. Elías reía. Elías se llenaba de pasiones. Un día se quería morir. ¿Un día qué? Pero andaba con la voz de Dios. Andar con la voz de Dios no significa que no vas a tener lágrimas. Andar con la voz de Dios no significa que no vas a tener decepciones. Hubieron 700 hombres que se atrevieron a enfrentar a Elías. Ahora no lo están contando. Cuando tú andas con la voz de Dios te podrán enfrentar. Cuando tú andas con la voz de Dios encima. Cuando tus acciones sean voz divina. No es que no te enfrentarán. Te enfrentarán. Porque hay gente que quieren saber si es verdad que tú tienes a Dios. Y yo estoy ansioso por demostrárselo. Elías se estaba pegando en ese momento. ¿Qué estaba pegando Elías? No, 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 no. Porque el que sabe que tiene a Dios no le teme a nada ni a nadie. ¿Alguien está aquí hoy? Yo creo que estoy predicando esto a la gente correcta hoy. El que sabe que tiene a Dios no le teme a nada ni a nadie. Porque anda con la voz de Dios al lado. ¿Alguien está aquí hoy? Cuando llega Elías. Están los profetas de Baal. ¿O está de quién? Hay un solo problema. Que Baal, el Dios Baal, es el Dios del clima. ¿Quiere Baal? Entonces Elías que está enfrentando a ellos en su propio terreno. Levanta el altar. Y cuando los profetas de Baal se rasgan. ¿Profeetas de Baal qué? Señores. Si Elías oró para que no cayera lluvia. No iba a orar para bloquear el fuego a ellos. ¿Usted sabe por qué no cayó fuego a ellos? Porque el pleto era con Elías. Porque esos profetas estaban cansados de orar por el fuego. Y que el fuego caía. Ellos hacían señales hasta que se toparon con un hombre que andaba con la voz. ¿Ellos hacían qué? Porque eso aceptaron. Cuando Elías dijo. Ah, no, no, no. Este es el de nosotros. Se acabó todo. Lo acabamos. Y cuando levantan la voz. Ponen el altar. ¿Quién fue el que cerró el cielo para la lluvia? ¿Y usted cree que esos profetas van a hacer algo que Elías no quiere que pase? El mismo que cerró el cielo para la lluvia, se lo cerró a ellos por el fuego. El poder de la voz de Dios. ¿No es lo que dice? ¿El poder de qué? De la voz de Dios. Elías le bloqueó el cielo. ¿Qué pasó con Elías? ¿Cómo iba a caer fuego? Si el cielo estaba. A tus enemigos no hay que enfrentarlos. El mundo espiritual trabaja con algo llamado bloqueo. ¿Cómo se llama eso? No hay que desearle el hambre. Hay que desearle el hambre. Tú le tienes que decirlo para que no llueva. Y la sequía va a hacer que la tierra no produzca. ¿Aquí está que ve? Y cuando Elías viene, termina lo profeta de Baal. Elías está cómodo y burlándose. Dice, pero clamen un poquito más duro. Está como durmiendo. Pero Elías sabe lo que está hablando. Oigan esto. A la hora tercera. ¿La hora qué? Los judíos levantaban sacrificio. Al Dios de Israel. Que es la hora novena para nosotros. Pero en la hora tercera. Según la mitología. ¿Sabe dónde está Baal? Durmiendo. Oigan. Pero según la cultura cananea. Baal se levantaba cuando estaba delante del profeta de él verdadero. Entonces Elías lo desafió a ellos. Porque no es tonto. Es estratega. ¿Es cómo? Elías fue a la guerra. Pero lo primero que se aseguró. Que el Dios de ellos tuviera. Y por si acaso le cerró. Hay que tomar sus precauciones. ¿Tomar qué? No lo que usted. ¿Tomar qué? La guerra no es como tú digas. Ni con el que quiera guerra. Los enemigos. Tú eliges tus enemigos. No todo el mundo califica para ser tu enemigo. Hay perros que empiezan a ladrar y ladran y ladran. Hay que hacer silencio. Ahora cuando llegue el momento de la guerra. Se cierra arriba y se mata abajo. ¿Aquí está aquí hoy? ¿Verdad? ¿Aquí está aquí hoy? No es en todo momento la guerra. Pero va a haber guerra. Y cuando llegue la guerra. Se cierra arriba. ¿Aquí está sintiendo Dios? Cuando llegue el momento de la guerra. Primero que se hace. Y después que se cierra arriba. ¿Qué hace? ¿Sabes qué le digo? Está durmiendo Baal. ¿Cómo está Baal? Entonces la gente que está oyendo dice. Ah, pero estos profetas no tienen méritos ante Baal. O sea. El Dios de Dios de Baal. Y Elías tan tan conectado con la eternidad. Que le dice a ellos. Miren. Ustedes no lo pueden ver. Pero Baal está durmiendo. Porque hay gente que piensa que la espiritualidad es un lenguaje. Elías estaba viendo a Baal. Que estaba. Los dioses cananeos. Se tomaban sus siestas. Sí. Se acostaban a dormir. Por eso. Dios le prometió al pueblo de Israel. Y le dijo. No se dormirá. El que te. ¿Alguien tiene esperanza aquí hoy? Por eso que me gusta este Dios. Porque este no. No duerme. ¿Tú sabes lo que es que usted vive con un Dios. Y viene un problema. ¿Y Dios está como? El de nosotros. Ya conmigo. El de nosotros no duerme. Pero medita. Aquí viene el Padre. Dame los cuartos de la comida de hoy. Y el Dios va meditando. Él es un eterno presente. Pero es para la una que lo quiera. No le ponga horas. Porque cuando él se tranca. Se trancó. Elías le dijo. Baal está. Entonces Elías. Cuando ellos acabaron. Agarró el altar. Que estaba arruinado. ¿Cómo estaba el altar? El altar le está arruinado. Porque los profetas le estaban gritando. Hay gente que creen que Dios desciende. Cuando ellos gritan. No es porque tú grites duro. No es porque te mande a correr como una loca. Si haces eso. Tu Dios va a seguir. ¿Sabes cómo? ¿Por qué hay que gritar tanto? Porque su Dios está cómodo. Todos esos gritos te anuncian. ¿Qué decirle a quién? A Baal. Y Baal se está tomando una siesta. Entonces viene Elías. Arregle el altar. ¿Qué fue lo primero que hizo? No lo escuché. ¿Qué fue lo primero que hizo? No te vayas a una rega. No sé por qué está bien con Dios. No, mi hijo, no. Te atacaron. Retrocede. Que el que corre no es cobarde. Y hay pleto que mejor ganarlo corriendo. Porque hay gente que está lejos de Dios. Y se meten en la rega. Y levantando y destruyendo de que altares. Y destruyendo aquí, destruyendo ahí. No, 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 no. Lo primero que tiene que entrar antes de la rega. Es restaurar Él. Porque si no lo restaura, Dios te va a seguir. Porque es Baal. El único Dios que operaba de esa forma con un altar arruinado. ¿Altar cómo? Era Baal. El Dios de Israel no trabaja con gente que tiene altares desordenados. Es que yo esperé maestro porque vinimos el próximo, el pasado rojo a Chaná. Dios me prometió algo, sí, pero la pornografía te lo alejó. Es que tú no estás entendiendo mi enseñanza. Esto no da licencia para el pecado. Es un viaje hacia las cones. No me estás entendiendo. Mientras tengas el altar. ¿Qué fue lo primero que hizo Elías? Después que terminaron. ¿Restauró qué? ¿Alguien quizás que ya restaura su altar hoy? ¿Tú sabes lo que es el altar de Dios? Es que Dios tiene compromiso contigo. Cuando tu altar esté restaurado. Yo siempre le digo a la gente. A veces tenemos una fe, pero una fe fanática. ¿No es como? Fanática. Y que Dios lo va a hacer. Para él no es nada imposible, sí. Y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Los que aman a quién? Pero ¿cuáles son los que aman a Dios? ¿Acaso no dice el Salmo? Yo amo a los que me aman. Y me encuentre a los que temprano me buscan. Llévenme en oración. Se va a pasar este rojo a chaná. Y cuatro más. Aquí los seres despiertos. Dice la Biblia. No se dormirá el que guarda. Pero si Dios está despierto. Y tú estás durmiendo. No cuadra el asunto. Un Dios despierto no camina con gente dormida. Un Dios despierto no bendice gente dormida. Un Dios despierto no bendice gente religiosa. ¿Por qué? Porque tú estás durmiendo. Y cuando tú te duermes. Dice el campo camarón que se duerme. Y aquí hay unos cuantos que la corriente se lo ha llevado. Y este es un mensaje de los últimos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque en breve momento. Y no va a ser muy lejano. Al día de hoy. Anote eso. Usted va a llegar a casa de Luis. Se va a sentir un extraño. Porque usted va a ver gente que llegó último. Que te va a matar más conectado que usted. Porque usted se está. Un Dios despierto no camina con gente que duerme. Por eso un Dios despierto habla con gente que tiene espíritus despiertos. ¿Pero tú cómo? Entonces Elías lo primero que hace es restaurar a él. ¿Qué fue lo que hizo Elías? ¿Cómo está mi altar? La Biblia dice que el edad pobre le presta a Dios. ¿Por qué tendría Dios que bendecirte si tú nunca le has prestado nada a él? ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar que el reino opera así? No. O sea nosotros oramos por la bendición. Yo no oro por bendición. Efesios capítulo 1 verso 3 dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendió con qué. Usted sabe lo que es gente que tiene toda la bendición y camina en miseria. ¿Pero por qué camina en miseria? Porque Dios es malo. No. Porque el reino no opera así. ¿Con qué te bendijo él? Dios conmigo. ¿Y dónde rayos están las bendiciones? Es que necesitamos un mensaje que nos digan que es lo que se comió el saltón, el revoltón y que el diablo no va a llevar. No. La ofrenda, el diablo no es para eso. Porque son mal aquí y a la gente lo lee mal. La Biblia es que Dios te bendijo con todo. ¿Con qué te bendijo Dios? No lo escuché. ¿Con qué te bendijo Dios? ¿Con qué Dios te bendijo? Yo tengo potencialmente toda la bendición. ¿Qué yo tengo? Yo te digo, tengo potencialmente. ¿Qué cosa? Pero es en potencial. Hay gente que murió en miseria con un potencial de abundancia. Porque si viene mal aquí te dice, trae todos los días mal alfolía y hay alimento en mi casa. Pero la gente se queda ahí. No aprenden el misterio. El misterio dice, y yo lo bendeciré. No, no. Porque no te puedes bendecir de nuevo. Por eso fue que Noé no pudo maldecir a Canaán. Porque nadie puede maldecir. Cuando Can ve la desnudez. No puede recibir la bendición, la maldición de su padre. Porque ya sobre Can había una bendición. Y nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. ¿Qué decían, men? Nadie puede maldecir. Por más gurero, por más mal de ojo, por más gingará, por más lachónará. Todo lo que la gente, todo lo que termine en A. No puede tocar a alguien que Dios ha bendecido. Y hay gente que se morirán esperando que te vaya mal y el mal no te llegará. Mil que darán a tus pies y emigas a tu diestra. ¿Alguien de aquí oí? Diga conmigo, el mal no alcanza al que Dios ha bendecido. Diga conmigo, el mal no toca al que Dios ha bendecido. Te podrán echar maldición porque las maldiciones revocarán. Cuando tú tienes la protección divina, te maldicen y se devuelven. Porque eso dice mal aquí ya. Trae los diámenes a los bolinos. Y haya alimento en mi casa. Entonces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El que no dice más se salva. ¡Claro! El que no dice más se salva. ¡No! ¿No se trata de eso? Eso es evangélico. El evangélico le mete en terror a la gente para provocar algo que no trae nada. Malakia dice, yo leí. ¿Qué es lo que va a hacer? El diezmo no te va a bendecir. Pero es una llave. Que te abre el lugar donde está la bendición que te dieron antes de la fundación. Y yo leí. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Y cuando Dios abre, el diablo cierra. O sea que hay una bendición que tú tienes cerrada. Por tu falta de fidelidad. No al hombre, sino a Dios. Por eso que aquí yo no acepto que tú me pongas nombre en esa vaina. ¿Por qué? Porque como yo sé quién es bendecido. Es Dios. Tu Dios que venlo. Por eso que tú no lo haces. Porque tú no conoces a Dios. Y tú conoces el Dios de lo público. El Dios del látigo. El Dios de la opresión. El Dios que te bendice en público. Hay que servirle el secreto. Hay que levantarse y ahogarle a Dios. Aunque yo no lo esté mirando. Porque no es a mí que tú me estás sirviendo. Es al Padre. Diga conmigo, yo abriré. No lo escuché. ¿Yo qué? Diga conmigo, yo. Diga conmigo, el Padre me bendijo. Ante la fundación del mundo. Pero ahora yo, me toca a mí. ¿Qué cosa que? Abril. Hágase conmigo, levante la mano. No lo escuché, diga. ¿Qué cosa dije? Diga conmigo, ¿tengo qué? Cuando yo abro. Viene un tiempo de abundancia. ¿En el tiempo de qué? Pero cuando Dios abre, nadie puede cerrar. ¿Qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que hace eso? Cuando Dios abre. ¿Alguien quiere la bendición de Dios aquí hoy? ¿Alguien quiere sentir que la bendición de Dios está con Él? Pero no es una bendición con deuda. No es subir fotos a las redes sociales siendo bendecido. Fotos vemos, deuda no conocemos. Cuando Dios decide bendecir, no es con deuda. Y a ver que hasta tu crédito lo va a pasar por alto. ¿Por qué es que Dios no depende de eso? ¿Alguien va a recibir un dinero que no está esperando? ¿Alguien va a recibir un milagro que no anda buscando? ¿Alguien va a ser sanado sin estar tocando en alguna puerta? Porque cuando Dios abre, cuando Dios abre, ¿qué cosa? ¿Alguien tiene el cielo abierto aquí hoy? Yo no puedo orar para que Dios me dé cosas que su palabra me dice cómo me la va. Entonces, cuando yo soy infiel, no le soy infiel a Dios porque Él no lo necesita. Con la ofrenda no se compra nada en el cielo. Nada. La ofrenda habla de tu corazón. De lo que tú eres. De lo que tú has conocido. Entonces, Elías, antes de entrar en ese espacio, lo primero que restauró fue qué? ¿Qué hizo Elías? ¿Qué hizo Elías? Sin un altar restaurado, no va a haber fuego que caiga. El fuego de su gloria solamente cae con altares que están. ¿Alguien siente adiós hoy? ¡Santo! ¡Santo! El fuego del altar. ¿Qué cosa? Diga como la restauración del altar de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos restaurar? La gente que anda con altares restaurados, la Biblia dice, ¡Comprarán sin dinero! Diga que está restaurado, ¡Compraré! Sin dinero. Con el cielo abierto. Y con mi palabra. Diga, ¿el que anda con la palabra de Dios? No, no, no. Diga, ¿el que anda con la palabra de Dios? Diga, ¿el que anda con la palabra de Dios? ¿Alguien anda con la palabra de Dios aquí? ¿Oigan esto? Isaá. Isaá agarra. Había un grupo de pozos de agua que los filisteos lo habían cavado y estaban cerrados. No había agua. ¿De acuerdo? No había agua. No había mayín. No había agua. Y un día se levantó Isaá y fue con su criadero y dijo, ¡Caben ahí! ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¡Fuego! Hay un mensaje que Dios está mandando a la iglesia por los ritmos. El padre decide de aquí adelante y usted se queda ya sentado porque no tiene la tal, ha estado. Ellos perciben. Por eso, por más bulla que hagan, déjenmelo ahí y no lo mueva. Porque acuérdense que ellos no tienen religión. Por eso, cuando ellos perciben a Dios, ellos cogen, juegan, brincan, saltan, porque tienen los sentidos abiertos. Entonces, conmigo, Isaá caminó. No lo escuché, diga, Isaá caminó. Y le dijo, ¡Caben ahí! ¡Caben ahí! ¡Eso estaba cansurado! ¿Eso estaba cansurado? Estaban llenos de tierra. ¿Cómo estaban? ¡Caben sonados y llenos! ¿Cómo estaban? ¡Estaban cansurados y llenos de tierra! ¿Cómo estaban? ¡Estaban cansurados y llenos de tierra! Y él caminó, Isaá. Pero, Isaá tenía como unos 45 años. Lo que él iba a abrir ese día, ya su padre allá atrás, lo había. La mejor herencia que le dejó a mis hijos es dejarles la palabra de Dios. ¡Santo! ¡Aleluya! ¿Alguien tiene que ver ese aquí hoy? Oiga, ¿y qué hizo Isaá? Le dijo, abren ese pozo. Pero los filisteos habían cavado, los filisteos cavados. ¿Qué hicieron filisteos? Y cuando no encontré a nadie, dijeron, por si acaso, vamos a llevar tierra. Porque hay gente que fracasa en un lugar, pero no que fracasa nada más. Aparte de fracasar, quieren destruir las cosas. Pasan por un pozo de agua. Ocho y sucio, y lo ensucian más. Cuando te vayas de un lugar, trata de no ensuciarlo mucho, por si te toca volver. Porque a cualquiera le da sed en el desierto. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces, ellos cavaron y lo llenaron de... Estoy siendo el espíritu profético hoy en esta casa. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cavaron y qué hicieron? Dice, el donde otro fue a casa, el otro fue a casa. ¿Donde otro cavaron y echaron? ¿Cavaron y qué? Yo veo algo más grande que lo que tú estás pensando. Yo veo algo más grande. En este momento, el Padre te abre la mente y el entendimiento para tú discernir lo que es que el Padre quiere. Más alto que tus pensamientos. Más alto que lo que tú puedes hacer ahora mismo. La eternidad no te está viendo como tú estás sentada ahora mismo ahí. La eternidad está viendo los depósitos abriendo a tu favor. La eternidad está viendo que gente que te ayudaron a ti van a ser tus empleados. Yo siento la unción de Dios hoy aquí. Yo siento la unción del Padre aquí en esta casa hoy. El Padre te va a visitar más altamente que lo que tú has pensado. Todos los pensamientos que tú has tenido se van a quedar cortos. Con lo que el Padre te demostrará en el campo de batalla. No tengas ningún temor porque el que anda con la palabra de Dios al lado habla y es. Así que abre tus labios y habla. Que la palabra dice tomarán y le prestarán a otros y ellos no tomarán prestado. El local que quiere levanta la mano y declara en el Padre que tú andas con la palabra de Dios. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien está aquí hoy? Ya conmigo cavaron y no encontré en nada. Donde otros fracasaron no importa no me importa no me importa ya conmigo no me importa fracasaron no importa ellos ¿qué hicieron? Cavaron y le echaron ¿y qué hizo Isabel? Vamos a cavar de nuevo y cuando él cavó ¿qué encontró? ¿Por qué encontró agua? Porque el altar estaba ¿cómo estaba el altar de Dios? Ya conmigo no se trata del agua póngase el pie de dos pasos al frente ya conmigo donde yo camino no se trata del agua digan conmigo el agua no está en el pozo el agua no está en el pozo el agua la tengo yo donde yo camino el agua me sigue digan donde yo me muevo el agua se mueve el pozo estaba seco hasta que la gente de Isaá llegaron ¿quién es porque llegaron? ni siquiera que estuvo ahí es que el que se junte contigo automáticamente el agua es lo que hay atrás donde tú te muevas ¿se mueve qué? le muevas así conmigo alguien está moviéndose hoy donde yo me muevo se mueve el agua donde yo me muevo se mueve el agua pero efácticamente abre camino alguien está aquí en esta hora alguien está aquí en esta hora no es la estrategia humana no es la tierra no es el pozo es el que tiene la promesa que anda con el agua todo lo que tú toques prospera de hombre tú te mueves se mueve Dios y ellos cavaban 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 y no encontraban hasta que llegó el que tenía que alguien tiene agua aquí hoy donde está la gente que tiene el agua donde está los que van a abrir los pozos donde está los que van a abrir los pozos ya conmigo donde yo me mueve donde yo me muevo se mueve el agua que pasa donde yo me muevo díganle que donde yo me muevo se mueve el agua tú quieres agua espera mi próximo movimiento ¿quién quiere agua aquí? diga conmigo ¿quién quiere agua? espera el próximo movimiento entonces ahora tu trabajo va a ser observar a alguien que tiene a Dios ¿alguien qué? porque no es ofrendado él sabe donde lo va a ser porque hay aguas que están estancadas dice el Señor porque me han dejado a mí y se han ido a acabar cisternas que no que tienen agua porque un ministerio donde solamente se ha bendecido la cabeza hay problema porque la bendición llega sobre la barba de la barba y inunda todo el cuerpo me han dejado a mí fuente de agua viva fuente de qué si yo soy hombre Dios va a bendecir todos los hijos de esta casa alguien está aquí hoy donde tú te muevas se mueve el agua donde tú te muevas se mueve donde tú te muevas se mueve donde tú te muevas se mueve alguien alguien levanta la mano y levanta la mano de Dios diga donde yo me muevo se mueve el agua empieza a batir tus manos en el todo poderoso levanta tus manos y celebra abre el camino proféticamente abre el camino proféticamente abre el camino proféticamente porque donde tú te muevas ¿qué cosa? diga que te asustan donde yo me muevo se mueve el agua si voy al frente va el agua si voy detrás va el agua si voy adelante se va el agua donde yo me muevo donde yo me muevo donde yo me muevo donde yo me muevo llegó el agua ahí están las aguas aquí está gloria ese Dios maravilloso aquí está gloria a Dios donde yo me muevo donde yo me muevo